En las últimas horas, las cámaras del Alcón Santos, ubicados en la sala de emergencia del Hospital General del Sur, captaron importantes hechos noticiosos. Una persona del sexo masculino precedente de las mesas Concepción de María, ingresó a la sala de emergencia del Hospital General del Sur. El ciudadano presentaba heridas generadas con arma blanca. ¿Dónde lo machetearon, mi hermano? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue, man? ¿A dónde fue? Vaya, gracias, está bien. No se preocupe. Vamos rápido, véngase por acá, véngase por acá. Vamos rápido, persona macheteada en estos momentos, miren ustedes, ahí miramos la mano, la trae mal ahí, complicada la situación. En estos precisos momentos estamos compartiendo la información donde ya trasladándolo hacia adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur. Ahí miran ustedes, ya trasladándolo adentro para poder recibir ahí la atención necesaria, donde lo han trasladado en ambulancia. Lo macheteó allá en la majada, en las mesas. ¿En las mesas? El que lo macheteó, dicen ellos que es enfermo mental y es primo de él. Ah, son familia entonces. Son familia, correcto, pero el que lo macheteó no procede porque es enfermo mental, el que lo macheteó. ¿En las mesas? ¿A dónde es la mesa? Las mesas es una aldea del municipio de Concepción de María. Correcto, bueno, ¿sabe cómo se llama él? El macheteado, el que fue macheteado. Fíjate que me dieron el nombre ahorita, pero se le olvidó. No se preocupe, pero gracias por los detalles ahí, la información en estos momentos. El benemérito cuerpo de bombero trasladó desde el anillo periférico a la altura del desvío de Ato Nuevo a dos jóvenes tras sufrir un accidente entre una motocicleta y un vehículo. Así es, compañeros en estudios de Metro TV, el canal de la familia. En estos momentos nos encontramos en las instalaciones del Hospital General del Sur. En estos precisos momentos vemos al jovencito que se accidentó, ¿verdad? El benemérito cuerpo de bombero. Cuidado, mi hermano, cuidado. Cuidado, está listo el piso ahí. Vamos rápido. Miren ustedes, en estos precisos momentos ya estamos presentes, en el Hospital General del Sur, para poder dar detalles de lo que pasa. Así es, compañeros en estudios de Metro TV, el canal de la familia. Nuevamente estamos compartiendo la información correspondiente en estos precisos momentos donde estamos ahí compartiendo la información donde en estos momentos se sufrieron accidentes, un fuerte accidente, según la información, ¿verdad? El benemérito cuerpo de bombero. Ábrale ahí, mi hermano. Correcto, ábrale ahí. Bien, vamos, vamos. Ahí estamos presentes nosotros compartiendo la información. Ya lo llevaron a rayos X en estos momentos. Ahí pueden ver, ¿verdad? El jovencito donde en estos precisos momentos estamos compartiendo la información en vivo, en directo. Metro TV, el canal de la familia. Estos fueron los hechos más destacados en la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Con cámara del Alcón Santos y para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión de Mías, Córdoba.